A caballo entre Escocia e Inglaterra, Barry Capontuit ilustra por sí misma los desafíos económicos de una eventual independencia de Escocia. Esta villa inglesa de 13.000 habitantes está solo a 6 kilómetros y medio de la frontera. Lo que más preocupa a los comerciantes es la ruptura de los vínculos económicos. La carnicería Skelly fue fundada en 1760, 53 años después que la Unión John Skelly vende productos típicos a ambos lados de la frontera. Sinceramente no creo que va a ser una buena cosa para Barry. Y no lo creo porque muchos de nuestros clientes vienen del lado escocés de la frontera. A Gavin Jones, que también vende a ingleses y escoceses, le preocupa una eventual ruptura monetaria. Estamos usando billetes escoceses e ingleses porque para nosotros es lo mismo. Un billete escocés de 5 libras son 5 libras esterlinas. Si Escocia se independiza, 5 libras podrían convertirse en 3 o 7 libras esterlinas. Será más complicado fijar los precios y para nuestro negocio serán más gastos bancarios. Disputada durante siglos por escoceses e ingleses, Barry cambió 13 veces de manos hasta 1482 y solo se convirtió oficialmente en inglesa en el siglo XIX. Pero la ciudad ha conservado su doble identidad. Podría haber fronteras y si realmente se instauran fronteras que requieran pasaportes, los habitantes de Barry, que pasan de un lado a otro varias veces al día, podrían verse afectados por la medida. Del otro lado de la frontera, en Escocia, la dimensión económica de una ruptura con el Reino Unido divide al empresariado. No todos perciben igual las posibles consecuencias sobre el empleo, las exportaciones y la vida de las empresas. 200 empresarios, la mayoría directivos de pymes, han firmado una petición a favor de la independencia. Es el caso del chef del hotel Glean Eagles en Glasgow. Creemos en una Escocia independiente en la que las empresas puedan prosperar y hay muchas más oportunidades para las pymes en Escocia. Estamos convencidos de que podemos hacer que funcione. En el polo opuesto, 130 dirigentes de empresas escocesas, basándose en los fuertes vínculos económicos en el Reino Unido que sustentan cerca de un millón de empleos escoceses, han llamado al mantenimiento de la Unión como el director ejecutivo de este grupo de ingeniería. Soy escocés y estoy orgulloso de serlo, he vivido y trabajado en Escocia toda mi vida, pero creo que al final no es incompatible con ser parte del Reino Unido. La incertidumbre sobre la moneda y sobre la Unión Europea también pesan sobre la decisiva elección de los escoceses.